Es una obra realmente que impactó dentro de las evaluaciones de Coneval, que ya nos vinieron a evaluar, gracias a eso y a los apoyos que se han conseguido, pues se logró salir en ese núcleo, por esos núcleos que tenemos, estábamos en alta marginación, ahorita estamos esperando los resultados del Coneval y esperamos cambiar de estatus en la comunidad. ¡Gracias!